¿Te tiraron sal en la puerta de tu casa, de tu negocio o de tu empresa? ¿O sospechas que alguien te ha salado todos los caminos para que tengas mala suerte, mala racha, mala fortuna, para que todo se trabe y se corte en tu vida? Hacé lo siguiente, a este hechizo de limpieza y purificación lo podés hacer cualquier día, durante la mañana, pero si es lunes tendrá mejores efectos. Vas a tomar en la palma de tu mano izquierda un puñado de sal gruesa o de sal marina. Te vas a parar en la vereda de tu casa o sobre la acera de tu casa y vas a decir con toda firmeza y seguridad cuatro veces que esta sal que hoy arrojo en mi vereda revierta tu conjuro, absorba toda tu maldad y la arroje frente a tu puerta. Bendita y sagrada sal, dame sazón para una vida más plena y llévale a mis enemigos una lección rápida, pura y recta. Y luego vas a soplar la sal, sobre todo el frente de tu casa. La sal va a limpiar, a purificar y a cortar todo lo mal.